buenos días como están mi gente estamos por aquí lo que es un nuevo día de aventura para el canal estamos activo por aquí muchas gracias a todas esas personas que están apoyando lo que es los días de aventura regalando membresía regalando su super chat dando su super like ahí eso se le agradece compartiéndolo con sus amigos eso de verdad se le agradece muchísimo bueno hoy nos dirigimos en busca de los místicos y las legendarias guavinas y lo que vamos a hacer unas míticas hamburguesas de guavina vamos a hacer hoy para cristian siempre está tibolón con todos los miembros están regalados muchísimas miembros y a la gente a lesica macho también siempre está activa florencia gonzález ahora siempre está activa y estefan y todas esas personas la gente de cuba españa puerto rico de todos los lados donde nos siguen república dominicana de todos lados se le quiere muchísimo mi gente gracias por compartir estos vídeos los días de aventura llegan gracias ustedes por motivarme a seguir haciendo día de aventura bueno mi gente el sol está hoy picante pero está buen el agua vamos a hacer algo diferente una hamburguesa de guavina la verdad llaman si la receta del frutazo cacarudo era en lo mismo cangrejo de un cangrejo la receta de la guavina será como se llamarán cangre burger le vamos a poner guavina burger si la receta y la guavina burguer están hecha de guavina ahí es que está el secreto de la cangre burguer por eso sabían a puro cangrejo vamos a hacer guavina burguer guavina burger algo diferente por aquí bueno así que andamos esta río está bueno hoy aceptable dirigibles bañables pero digo yo hoy está bueno para uno volver a que llamar un par de coco bien frío y meterse un tampuchón para hablar mucho en cambio nada que necesitamos por aquí con el norte y ver lo que hay por aquí lo mítico bagre y atrapado esta agua está buena buena y picante que está de todo por aquí esta agua acabado pero encontramos vamos a darle ahora hamburguesa de guavina y después le vamos a dar quema yo mal de yuca con guavina la guavina tiene mucha proteína porque lo que se alimentan es de puro camarones son locas con los camarones entonces de esto se trata mi gente agarrar y y ustedes saben que lo que vamos a buscar la mítica guavina como debe de ser para seguir este día de aventura así que andamos ha visto un pez gigante en este río y pero vamos a llegar vamos a llegar a la zona donde tenemos que ir así es eso mi gente seguimos por aquí al llamar miren qué animal de bagre yo me trae los anzuelos corre por favor fuerte ese plato corre mire 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 el de aquí yo mal el de cerca que es lo que anda atrás de masa de vaina y yo mal ay dios mío yo mal que tú estás haciendo el hígado yo mal corre yo mal trae uno nada más corre ay yo mal miren el padre que está ahí yo mal perdiendo tiempo yo mal trae un solo ay padre nuestro miren qué bagre terrícola corre yo mal ven que ese mío ven 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 dame toma dame toma cuida si te quema cuida si te quema ven 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 corre 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 ahí ven que te vamos a alimentarlo uy espérate espérate Ahí viene, ahí viene por el hígado, ay, ay, se lo trago, se lo trago. Ay, el olor del hígado lo estamos viendo loco. Míralo allá, míralo allá. Ay, pero que viene ahí, viene esta cura. Se volteó, se volteó. No, 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 no. Se volteó, se volteó. No, no. Ven, ven, ven. Te fue, te fue. Con el pedazo de la angota que estaba abajo, fuerte, lo tiene loco. El pedazo de la angota que lo tiene loco. Hay un camarón ahí. Tampano para abajo, está aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ponerle agua. Ah, vamos. Adiós. Yo no sabía que esto ponía loco, eso es un animal y así. La langota, la langota. Mira eso. Sayayin. Listo, mi gente, seguimos por aquí. El olor de la langota tiene loco ese padre. Mira, mira, mira. ¿Y qué es eso? Mira, 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 mira. Le tiró ahí, le tiró ahí. Si le tiró ahí. Mira, mira, mira. Se metió para llevarlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, cura, ¿qué te atrapó yo, miñito? Cuando me llamo yo el cazamado. Ahí, ahí es que va. Ahí es que va. Es cuestión de esperar un momento, yo voy. Ese va a agarrar. Ese va a agarrar para nunca apagarlo, para longearlo. Me le diste toda esa toma. Y lo malo fue que apagamos el fuego. Mira, mira cómo apagamos el fuego. Yes. Y tiene hambre ese. Se lo cazamos hoy. Porque eso me lo caza Bagre. Dale, yo, malo. Listo, mi gente, seguimos por aquí. Ahí es que vive el Bagre de tamaño de comunal. Hay una guabina ahí. Que se está comiendo. Se quiere comer pedacitos del suelo. Que está ahí. Y el Bagre sale por rato. Miren cómo están los robalos. Encima de la carnada. Siete llegan. Eso sería un buen tiro. Pero ahí abajo que vive el Bagre. El Bagre sale por rato. Le vamos a tirar también su poquito de hígado. Miren cómo está removiendo todo el agua. Miren, miren, miren. Esto es un Bagre que hay ahí. Ahí hay un Bagre, Bagre. Esto es un Bagre que ponemos unas buenas frutas, Lomar. Con unos quipicos, unos tostones. ¿Lomar? Vamos a tener que traer un mítico hígado, Lomar. Hay una guabina grande. Especies robalos. Y de todo. Y de todo aquí. Pero ahí es que ahorita el Bagre viene antes. Mira ahí como está moviendo el agua. Dame el panero. Lomar va a salir, va a salir, va a salir. Le dio hambre, le dio apetito. Le dio apetito. Se mueve el agua, se mueve el agua. Se mueve el agua. Ahí viene, ahí viene el animal. Ahí viene el animal, Lomar. Viene el animal, ahí le va a abrir. No sabíamos que ese olor de salangota iba a poner tan locos a los animales. Voy a preparar un poco más de anzúano. Seguimos por aquí, mi gente. Vamos a ir para la casa del mismo padre. Voy a preparar un poco más de anzúano. Espera un momentito. No te veo la carnalla mismo en la boca. ¿Se pica? ¿Se pica? ¿Se pica? No te veo el momento de ver si los ganan, si los ganan fueron un éxito Yomal. Listo mi gente, seguimos por aquí. Esta es la cueva de los padres que encontramos. ¡Ay! Mira eso, donde lo rompió Yomal. ¡Pri! Y ese no es Yomal. Mira como se llevó todo el almuerzo. ¡Uuuuh! ¡Hombre Yomal! Listo mi gente, seguimos por aquí. Bueno, el bagre al parecer lo está jalando el anzuelo. Esperemos que se lo haya trasladado. No me enfoque, Guillermo. No me enfoque. No me enfoque. No me enfoque. Estaba. ¡Vamos! Listo, continuamos por aquí Bueno, nos pusimos a atrapar Ese mítico bagre Descomunal, hasta rompió el nylon Y todo, pero seguimos por aquí En lo que es la pesca, atrapamos un par de guabinitas Lo que vamos a hacer con esa guabinita Es que vamos a hacer un par de míticas hamburguesas Ahí para ir Ir preparándonos Y activándonos bien Bien nítido que tú dices yo Una hamburguesita ahí con un par de panes Que sea cuatro panes, dos partidos para millón Y ahí le damos Así es que estamos por aquí mi gente En el día de aventura, la temperatura ya subió mucho Y esto es así mi gente Bien activo por aquí Bien activo, long, activo long Por este lado Día de aventura Seguimos por aquí Los reales casapagres Vamos allá Listo, seguimos por aquí Bueno, estamos casi llegando al punto donde Entonces vamos a preparar la verdadera guabinita El sol ha subido mucho esta vez Esto que ha pasado, llamar, está fuerte el sol, llamar Está fuerte el sol Pero seguimos para arriba Con todo Para allá Así es que estamos mi gente En este nuevo día de aventura Por aquí Esperando Esta zona De lo que es el río No sabíamos Con esta masita De langosta Que los animales Podían acercarse Tan rápido A comer lo que era Lo que era Eso Esa patica que dejamos Del otro video Y ya se pusieron bien contentas Eso no sabíamos Que esos animales Iban a poner tan contentón Con ellos Nos rompieron el anzuelo Pero Así es la vida Así es Seguimos por aquí Listo Bueno, llegamos aquí A la zona De una vez Vamos a empezar a tirarle El mítico hígado Que ustedes saben que lo que es A ver que tipo de peces Podemos atrapar ahí Lo tenemos Vamos a tirar esto Algo así mi gente Que pasó por aquí La temperatura Está Súper caliente Cuando veo que la temperatura Está caliente Y ustedes saben que yo Aguanto temperatura Que se acabó Y El agua está Está que Ahí me molesten Los buches Voy a tener que meter Este morro Voy a tener que meter Este cambumbo Adentro Del río Para que se enfríe el agua Porque esto está Caliente Caliente Que está por aquí Mi gente Tienes que echarle Esta agua aquí Aunque sea fresca Que esté el agua El que está viendo Este video Por favor Bébanse un vaso De agua fresca A nombre mío O un vaso de hielo Y disfrútenlo Saboreenlo Lo pueden saborear Hoy es el momento Saboreen este vaso De agua fría Vamos Aquí todo se me da Vamos Lo voy a poner aquí Para que se enfríe el agua Nada más No verla yo Tú crees que no se vaya Yo mal Que se llene el agua De río Tú viene para eso No verla yo mal Cuando viene A veces No llena de agua De agua pura De bagre Vamos a amarrarla Esto ya lo voy a amarrarla Con un bejuco Como le dicen Aunque sea con un bejuco Lo voy a amarrarla Pero esto yo me lo dejo así Suelto Aunque está con un bejuco Me arrollo esto Aquí están los bejuquitos Los míticos bejuquitos Yo malo Hay un bejuco ahí Un bejuco grande Un bejuquito Un bejuco ahí Un legendario Un bejuco Porque esta agua Está mi gente Caliente Caliente Cuando esta agua Se enfríe Un poco Yo estoy feliz Por aquí Feliz Feliz Hay diferentes tipos De felicidad Este uno Tiene esta agua fría Ahora El yo mal El yo mal Quiere un poco De agua fría Yo mal Ahí sí Yo mal Pero yo mal Ahí sí Se me enfría Ay Dios mío Dios mío No lo creo Vamos a pararlo Yo mal Enfríate Vamos a ir a la empresa Si esta agua No se me enfría Ahí Está muy feo Para la foto Yo mal Y eso Que limpiando Los estanques En los en vivo No le paro a nada Pero Aquí es diferente La cosa Tenemos leña Por aquí Vamos a bregar Eso Siempre tenemos Muchos sueños Nuestro sueño Es Atrapar el bagre Gigante Más grande De por aquí Seguimos para aquí Seguimos para aquí Tu mítica cocineta Aquí Tiene una guabinita El punta de aquí El bagre No puso a la vuelta Hay veces que te peca Que te peca algo rácula Y hay veces que no Mítica Pero no será mucho juego Porque no hay mucha Muchas guabina Yo mal Aquí Yo también y 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 yo quería saborear y probar ese saborcito de ese bar ustedes saben que lo que yo estaba loco por probar ese pedacito de bagre pero la vida es así porque esta hormiga yo más a veces no quiere comer chesú toma y esto cristian yo voy a jugar ya tú sabes ahí a ver si camacho florencia toda esta gente hace que está ahí yo ni que está bien activo bueno todo lo que hay yo creo que yo quería probar el mítico sabor d de ser barrio pero nunca había comido buscar guabina no 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 se llaman guabina burger lo hablamos de esta guabina burger también me gusta la textura de la guavina esta bien ni mucha ni poca sin espinas está heavy long bueno tomate todavía esto es lo que hay mi gente hay veces que tú pides nosotros queríamos bagre yo estaba atrás de bagre y eso es tan imposible golpecarlo pero él no quiso le hacía la vida no puede ser conforme pero de que traerme tu panes para acá a pesar de que se nos calentó el agua pero con estos tomáticos consuman tomate no sé pero consuman león bueno esto está bueno esto está bueno dale su mordida ahí dale su mordida ahí paola huele mmm está bueno sabe bien esto para el monte no le hay más algo que también se despede guavina burger la cabeza esto parece la guavina comen muchos camarones son peces me encanta comer camarones algo bien algo chulo totalmente diferente esto es lo que nos gusta de los montes está en los montes la tranquilidad esto baja clásico aquí le toca este amigo a mí a mí a los seguidores a todos a buen tiempo para ustedes no pero esta la creciente es un color raro no no ay por si yo lo agarro ay bueno si yo lo agarro con este cuchillo bien longeadito y yo mal y suculento bien longeadito y suculento te digo así yo mal buena vida buena vida sabe bien sabe bien estas guabinas saben bien con estos panecitos aquí esto sabe nítido 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 sabe esto esto es lo tuyo si me preguntan me lave la mano siempre tomate con doble capa de queso no pero por lo menos agarramos guabina guabina algo diferente por aquí proteínas para el cuerpo de los días de aventura llegar llegar al sitio pecar algo la guabina son buenas pero lo personal la tilapia siempre saben a tierra no sé para el gusto los colores a mí la tilapia no me gusta mucho yo soy fan del fan club de los agres este se llama el ultracones el ultracones como se llama el ultracones como se llama el ultracones voy a llamar el ultracones este ultracones de los vegetales me gusta mucho el tomate no sé saben buenos real 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 saben buenos saben a tomarse temblan sabio cuándo temblan sabio cuándo temblan sabio cuándo están buenas estudias de aventura por aquí no, ya hay un mal muy bien entonces vamos a buscar el agua esta muy bien va que la luz y esta es una luz cuando va va que la luz va a ir la luz en los ojos porque así, está bien fresca el agua bien de bien bueno mi gente hasta aquí fue este día de aventura muchas gracias a todas esas personas que están apoyando, dejando su like compartiéndolo, lo que han dejado su super chat se le agradece a eso a lo que han regalado su membresía también se le quiere a todito, seguimos por aquí más días de aventura del canal, activo lo Casabagre